Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video. Soy Dani y hoy les voy a enseñar el álbum de cromos de animales fantásticos y donde encontrarlos, que además incluye lo mejor de Harry Potter. He visto la película esta misma semana y me ha encantado. La recomiendo a todos los seguidores del mundo mágico de J.K. Rowling. Para tener la colección completa de este álbum necesitaremos 240 cromos, 96 de ellos son especiales. Por cierto, este póster que ven aquí lo conseguí con la revista Acción, que tiene la cartelera en la contraportada e incluye varias páginas con entrevistas e imágenes de la película. Junto al álbum nos vienen estos 4 sobres con 20 cromos, pero primero vamos a ver cómo es el álbum. Cuando lo abrimos nos encontramos el folleto habitual para conseguir los cromos que nos falten, el comienzo de la película, varias páginas dedicadas a los personajes principales, el mágico congreso de Estados Unidos, sociedad filantrópica de New Salem, el maletín de Newt, criaturas mágicas, y al llegar al final nos encontramos la portada alternativa de Harry Potter, que tiene esta contraportada. Al abrir ahora nos encontraremos criaturas mágicas en el mundo de Harry Potter, Lugares mágicos, el Ministerio de Magia de Gran Bretaña, Muggles, personajes mágicos, magia en acción, magia negra, horrocruxes, objetos mágicos, y una foto de Hedwig. Y aquí volvemos a la contraportada de Animales Fantásticos. Y ahora vamos a abrir estos 4 sobres que incluye el álbum, que tienen el título de esta nueva saga en distintos idiomas. Aquí tenemos el primer sobre, por detrás pueden ver que los cromos vienen distinguidos por sagas. Segundo sobre, De momento parece que las de Harry Potter vienen con marco naranja y las de Animales Fantásticos en azul. Tercer sobre, este parece un cromo especial, por detrás es diferente, lo investigaré más tarde. Y este es el contenido del cuarto sobre. Ya sé cómo funciona este cromo, y lo que nos indica por detrás es que a baja temperatura veremos una sombra, que en este caso es la maleta de Newt. Y al pasar el dedo calentaremos el cromo y depelaremos lo que está detrás. Ahí lo tenemos. Así nos viene indicado dentro del álbum. Me encantan todos los detalles mágicos que trae esta colección. Ya tengo todos los cromos ordenados, y vamos a ver cómo quedan en el álbum. ¡Suscríbete al canal! No se pierdan el próximo vídeo de esta serie, donde abriremos los primeros 10 sobres de esta caja. Muchas gracias por ver este vídeo. Pueden suscribirse al canal o seguirme en mis redes sociales para no perderse los próximos cromos que encuentre de esta serie. También pueden activar la campanilla de YouTube para que les avise cuando se publiquen mis vídeos. Díganme si les ha gustado la película o qué les parece este álbum. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!